El Domingo Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy Bajo de un algarrobo esta zambita siento cantar Y el rajido parece que me dijera vení bailar Y el rajido parece que me dijera vení bailar Zambita de los pobres, flor de los pobres Cariñito del cerro, mi criolla buena, ¿dónde andarás? Hoy te traigo la zamba de tus domingos, palomita Hoy te traigo la zamba de tus domingos, palomita Mingo del Tucumán Alajiste tu canto en los domingos del Tucumán Gracias, estamos haciendo pruebas, venida Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria El día osalamos comienza y en el molino termina Calla angosta, calla angosta Siñabra ladra los chocos Uy, tuntún, ¿quiénes estaba? A los picos la tona Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Dale Coruay no es un río Es un cielo azul que viaja Pintor de nubesca Con amor Mira que no te loco Dale, dale Me corre, me corre Chua, 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 chua Ya te mató el casita Que yo ahora soy ingresa y va Otra vez Chua, 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 chua No cante más tu casita Que yo ahora sangre se y va Y eso es que todavía no han tomado nada, eh Aplausos Pocos aplausos Aplausos Traigo mil canciones como lenita seca Es tolo de fogones que invitan a matern Traigo mil canciones como lenita seca Es tolo de fogones que invitan a matern Se recibe chavis Y divise tu rancho a orillas del camino A donde los casmines tejieron un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peino mi serenata la cresta del Sousas Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Escucha que mis grisos están enamorados Y una noche serena perdida en mi cantar El fin de alinear de escuelas, el río allá en el vado Y una noche serena perdida en mi cantar Y una noche serena perdida en mi cantar Con cuerdas de guitarra Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel Que te reclama en cada verso Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel Que te reclama en cada verso Podremos intentar otros caminos Podremos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final después de tanto caminar Digamos que este amor fue cierto Brindemos con la copa de la Dios Que al fin y al cabo esta pasión Nos tuvo en vilo el corazón No sé para qué volviste Ya voy a ser de recordar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada a ustedes Por fin y al cabo esta pasión La vuelta con mi guitarra Y hace rato que me extrañan Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Contigo, mi amor, contigo Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me encanta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando Tanto apretar al dolor Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no quedará Solo una pobre canción La vuelta con mi guitarra Y hace rato que te extrañan Mi samba para olvidar La consagración de Mendiolaza Bien Gracias por ver el video